Nos vas a enseñar cómo hacernos un buen manicure y vamos a hablar de por qué hacerlo y las medidas de higiene y seguridad que debemos tomar. Así es. Muy bien. Pues mira, empezamos básicamente pues esterilizando nuestros utensilios, eso es muy importante, porque a veces podemos transmitir enfermedades, ¿no? Que a veces ni nosotros sabemos como, por ejemplo, puede ser la hepatitis B y todo ese tipo de enfermedades que a veces son muy... Por sencillo que parezca, nos puede traer graves problemas o consecuencias. Entonces hay que esterilizarlos, lavarlos bien y pues bueno, es importante tener un buen manicure, porque pues incluso para arreglarnos las uñas, hacernos unas uñas o un gel semipermanente, todo eso, pues es importante tener el manicure bien hecho, porque pues si no todos los pellijitos a la resequedad pues se nos ve. Y pues eso, pues ya en lugar de hacernos ver todavía mejor las uñas, pues así como que... Que ustedes sean descuidadas. Exacto. Y son nuestra carta de presentación. Exacto. Bien, en principio quiero preguntarte, ¿qué vamos a ocupar? Bueno, en este caso... Los instrumentos que vamos a ocupar. Sí. En este caso, pues bueno, es un sillo de manicure, está una toallita para manicure igual. Bien, limpiecita, qué bonita. Así es. Este, lo que son los utensilios, como es el bisturí, la alicate. Como va a ser un manicure spa, vamos a ocupar lo que es un bol para poder hacer lo que ya es el spa, con agua tibia de preferencia, un exfoliante, una crema de extra hidratación, una humectante, pues lo que es nuestro barniz, una lima, en dado caso que la clienta traiga barniz antes de empezarlo, pues hay que tener este removedor de esmalte, un algodoncito, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si vamos empezando y seguimos charlando? Lo que es el bisturí, empujamos todo lo que es el contorno de la cutícula, para pues levantarla y poderla cortar, ¿sí? Ok. Con lo que es la alicate, pues vamos a cortar todo este exceso, para que pues quitemos todo lo que es la resequedad y el residuo, e incluso esto provoca también a que nos salgan los padrastros, muy conocidos. Y que no te los muerdas. Exacto. Como ya no tenemos que morder, pues no nos los mordemos, ¿verdad? Entonces no te causa, no traes tentación. Así es. Entonces, ya una vez que retiramos toda la cutícula, como en este caso, que ya le quitamos a Pili, queda la uña limpia. ¿Cómo hidratas? Porque se nos reseca. Así es. Al final del manicure, como te comentaba, esto es un manicure spa, vamos a hidratar con cremitas y exfoliar. La cutícula también es célula muerta, entonces pues hay que quitarla y a la hora que la quitamos, pues bueno, queda la piel nueva y pues hay que hidratarla y cuidarla. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita que ahorita ya limamos, esta uña ya está lista. En este caso, bueno, a Pili le gustan cuadraditas. Sí. Este es nuestro manicure, ahora continuamos con lo que es nuestro spa. Y mira, hasta queda bien bonita y podemos ver la diferencia entre una y otra, entre la que está ya hecho y el que no, se nota perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, quitamos lo que es el fío. Yo me voy a ir remojando las mías porque bueno, si vieran. Ok, metas tus manitas. Oye, te iba a preguntar, es mi imaginación, es cierto, se genera más cutícula, se hace más callito, porque hasta callito se te hace cuando tienes acrílico en tus uñas o cuando las traes naturales. Sí, se hace más cuando tienes la uña acrílica, puesto que como tienes contacto con materiales químicos, eso hace a que se vaya resecando la piel y por tanto, pues el acrílico también es un material pues un poco poroso y eso absorbe. Entonces, pues la piel tiende a hidratar la uña, entonces en este caso como está el acrílico, pues el acrílico lo absorbe. Y se te reseca más todavía. Así es. Entonces, por eso es importante pues hacerse el manicure. El manicure, periódicamente. Así es. ¿Una vez al mes está bien? Por lo menos, sí. Dependiendo también de tu tipo de piel, de cómo sea la porción que vaya teniendo tu mano. Sí, tú vas checando porque si habrá ocasión, por ejemplo en tiempo de invierno se te reseca la piel, todo, los pies, los talones, todo se reseca por el frío. Entonces hay que cuidar para estar hidratando. Así es. Y hay personas que por sí, aunque no sea invierno, suelen tener mucha cutícula. Entonces, con mayor razón hay que cuidarse más. Muy bien, Miri. Ahora estás dando masaje con el exfoliante y luego ¿qué hacemos? ¿Enjuagamos? Enjuagamos y posteriormente ya ponemos lo que es su cremita de manos y el barniz. Y eso es todo lo que hacemos. Gracias, Pili. Muchas gracias. Sí, porque si no, nos vamos a quedar y queremos ver cómo lo terminan. Sí. Claro que se hace con más tiempo, con más calma, por tiempos en televisión. El masajito es más ligero, más suave, más tiempo, más prolongado. Eso es. Pero en este momento, bueno, pues es un manicure express. Así es, ella es Miriam Rodríguez y es manicurista técnico en Núñez. Así es. Así no se crea que nada más así de improviso podemos decir, ay sí, ya, yo soy manicurista. Así es. No. Bien. Tenemos que tener un estudio. Y bueno. Ok. Eso es. Lo secamos. Ajá. Podemos ver la diferencia. Sí, sí. Antes tenían las manos más resecas, más este, incluso más oscuras. Se ven más tersas, así es. Exacto. Y la piel, pues bueno, cambió totalmente, ¿sí? Ok. Enseguida. Entonces, y enseguida ponemos lo que es su cremita de manos. Hidratante. Hidratante, así es.